Hola, bienvenidos a este nuevo video que voy a enseñar a cómo crear un servidor FTP muy fácil, muy sencillo, sin modificar su PC, solo teniendo Virtual PC y haré otro video mostrando su función, haré dos videos, uno que sería la instalación y configuración y otro video acerca de, digamos, la prueba de ese servidor bueno, deben tener instalado Windows Server 2003 o creo que también sirve 2007 lo instala normalmente y vamos a, bueno se lo voy a ampliar un poco yo lo uso en Microsoft Virtual PC, ustedes lo pueden usar en VirtualBox yo lo uso en Virtual PC porque la de Microsoft funciona mucho mejor en Virtual PC entonces vamos a ir a inicio, a herramientas administrativas, no perdón, panel de control agregarlo, quitar programas que ustedes deben tener, deben tener el CD o la imagen ISO de su Windows Server, ya sea 2007 o 2003 yo lo tengo, yo tengo el 2003, aquí lo tengo lo deben insertar, ya sea la ISO o el CD esperamos a que lo lea ya que nos mande el autorrón, aquí damos en salir porque no lo queremos instalar y vamos a donde dice agregar o quitar componente de Windows en agregar o quitar programas bueno, esperamos a que cargue es muy fácil crear un servidor FTP realmente muy fácil, yo ya lo probé y me anduvo perfecto bueno, nos apreste este asistente vamos a abajo de todo donde dice servidor de aplicaciones le damos a veces detalles vamos a donde dice instalar Internet Information Services le damos un clic y le damos en detalles bajamos abajo de todo y donde dice servicio protocolo de transferencia de archivos FTP lo chequeamos así lo chequeamos le damos en aceptar aceptar y siguiente se instalará deben ya tener haber metido el CD o la imagen ISO una vez que ya haya instalado todo vamos a ir a inicio, herramientas administrativas administrador de Internet Information Services ah, para el cliente el cliente lo pude usar FileZilla ustedes pueden usar cualquier otro y hasta lo voy a probar con Ubuntu bueno aquí en administrador de Internet Information Services vamos a ampliar esto y vamos a ir donde dice sitios FTP aquí vamos a ampliar y donde dice sitio FTP de predeterminado vamos a clic derecho propiedades aquí ya lo tengo completamente configurado en cuentas de seguridad vamos a desmarcar esta la desmarcamos porque la tendrán marcada la desmarcamos le damos nos aparece un cuadrito le damos en sí y le damos en aplicar en directorio particular en directorio particular deben tener esta ruta que es en examinar que es C INTERPAD FTP RUTE sí o sí tienen que tener esta ruta para que funcione completamente bien y deben activar las tres las tres casillas que es lectura, escritura y registrar visitas para que el administrador del server pueda mover archivos y igualmente el 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 cliente bueno vamos a volvemos a sitio FTP en dirección IP esta en dirección IP van a bajar van a darle clic aquí en 122.168.1.13 113 perdón le van a dar la necesidad de aplicar si les pide en el asistente el la dirección IP van a bajar y le van a dar 122.168.1.113 eeeh que más ay perdón me salí en puerto TSP le dejan en 21 que es el predeterminado y yo en condiciones de sitio FTP yo le puse ilimitada en por default le vienen limitadas a yo le puse ilimitada y le van a dar aplicar una vez que les pase esto van bueno ya pueden cerrar esto y prácticamente ya tienen todo el FTP configurado vamos a ir para para que para que nosotros podamos iniciar sesión por ejemplo miren en FileZilla Client ok vamos a esperar que abra aquí tenemos el FileZilla Client aquí en servidor nosotros ya podemos poner 192.168.1.113 en mi caso si no saben su ip para inicio ejecutar cmd ipconfig enter y aquí dirección ip 122.168.1.113 normalmente ahí les dice en las propiedades del servidor FTP aquí ya pueden poner 122.168.1.113 en mi caso vamos a volver al server y necesitamos un nombre de usuario ni una contraseña no lo tenemos no podemos poner administrador por ejemplo aquí no podemos poner administrador tenemos que ir aquí al inicio clic derecho en mi pc propiedades no bueno perdón inicio clic derecho en mi pc administrar vamos a esperar a que cargue y nos aparece este cuadrito donde dice usuarios y grupos locales le damos clic en usuarios y ahí aquí como pueden ver yo ya tengo un usuario creo que se llama Nicolás vamos a crear uno nuevo luego ustedes no lo tendrán vamos a crear uno nuevo le damos clic derecho usario nuevo por ejemplo en nombre completo y descripción no lo evitamos poner nada en contraseña ponemos una contraseña seña y lo dice el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión esto lo demarcamos y marcamos la contraseña en un cacaduque la marcamos le damos crear esperamos a que cargue le damos cerrar y listo yo lo voy a eliminar porque no lo quiero y listo ya podemos empezar a utilizarlo en el siguiente video vamos a probarlo un saludo y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo